Buenos días estudiantes, espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy vamos a realizar nuestra sesión en el área de personal social. Organizamos nuestra historia personal en una línea de tiempo y nuestra meta es organizar cronológicamente los acontecimientos más importantes de tu vida en una línea de tiempo. Bien, sabemos que en las actividades anteriores te ayudaron a identificar y describir hechos o sucesos significativos de tu vida, familia y comunidad a partir de fuentes orales y fotografías. Hoy tendrás la oportunidad de organizar los acontecimientos significativos de tu vida en una línea de tiempo y reflexionarás sobre la importancia de reconocer esos acontecimientos como parte de tu crecimiento y de los cambios que van ocurriendo a lo largo de tu vida. Ahora vamos a empezar. Lee con atención lo que dice Oliverio. Ahora que aprendí sobre los acontecimientos más significativos de mi vida y mi familia, me gustaría aprender a organizar los acontecimientos más importantes de mi vida en una línea de tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, luego de leer, vamos a responder alguna de las preguntas. ¿Qué aprendió Oliverio anteriormente? ¿Qué le gustaría aprender? ¿Qué crees que debe hacer Oliverio para elaborar una línea de tiempo sobre su historia personal? ¿A quiénes puede pedir ayuda para elaborar su línea de tiempo? Muy bien, a sus padres o familiares quienes conocen sobre su historia personal hasta ahora. Bien, ahora vamos a recordar. Lee con la información del recuadro. Los acontecimientos significativos que forman parte de la vida de las personas, sus familias y su comunidad pueden ser recogidos por medio de relatos orales y escritos, fotografías, imágenes y algunos objetos. Todos estos constituyen fuentes de información valiosas para conocer más sobre la historia personal, familiar y comunal. Entonces, leemos la siguiente pregunta y respondemos en el cuaderno. ¿Cómo puede recoger información Oliverio para saber más sobre los acontecimientos significativos de su vida? Entonces, vamos a recordar ya la información que cuenta. Recuerdo algunos momentos importantes de mi vida, pero creo que mis padres me podrían contar otros si les pregunto. Ah, también revisaré el álbum que guarda mi mamá, pues ahí existen algunas fotografías que contienen recuerdos de mi vida. Bien, entonces Oliverio está buscando información para realizar su línea de tiempo. Ahora, vamos a observar y leer con atención las fuentes que encontró y averiguó Oliverio. Mmm, encontró una fotografía sobre su nacimiento. ¿Cuándo nació? El 25 de marzo de 2011. Ahora, mamá, cuéntame lo que sucedió cuando fui por primera vez a iniciar. Eso ocurrió cuando tenías tres años. Recuerdo que paraste de llorar cuando notaste lo bueno que era tu maestra. Le hace un comentario a Oliverio. También observó su diploma de honor. ¿De qué año y mes? Del octubre de 2018. Y también cuenta con una fotografía mi primer día de clases en mi cole. ¿Cuándo fue? El 3 de marzo de 2017. Entonces, cada uno de ustedes también cuenta, tal vez con alguna fotografía, videos, algún álbum que se cuenta en casa. Vamos informándonos. ¿Para qué? Para elaborar nuestra línea de tiempo. Más información. Papá, ¿cuándo me hicieron el corte de pelo? Cuéntame, por favor. Fue una fecha muy importante. Lo hicimos justo cuando cumpliste dos años, le comenta su padre. Una fecha también importante para mí fue a los cinco años aproximadamente, en agosto. Cuando se cayó mi primer diente de leche. Hasta ahora lo consero. Scooby, te convertiste en mi amigo fiel desde que llegaste a mi vida. Justo en el verano del 2015. Eso marcó mi vida y es el momento más significativo para mí. Mi cumpleaños número 8. Entonces, cada uno de la información que cuenta, tanto oral, escrita, mediante fotografías. Entonces, va recopilando para realizar y elaborar su línea de tiempo. Entonces, luego de haber observado con atención cada una de las fuentes y saber lo que averiguó Oliverio, vamos elaborando nuestra línea de tiempo. Entonces, respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué fuentes utilizó Oliverio para recoger información sobre los momentos significativos de su vida? ¿Cuál fue el momento más significativo en la vida de Oliverio? ¿Por qué será importante que Oliverio ordene los acontecimientos significativos de su vida? ¿Por qué? Entonces, debemos de tener en cuenta la cronología, cronológicamente de acuerdo al tiempo que va realizando o sucediendo algún acontecimiento. Bien, ahora que sabes que el orden de los acontecimientos es muy importante para elaborar una historia personal, ¿de qué forma ayudarías a ordenar los datos que recogió Oliverio? Vamos a copiar este cuadro en el cuaderno y completamos. ¿Cuándo sucedió? Entonces, debemos de tener en cuenta el año. ¿Qué acontecimientos ocurrió? Por ejemplo, aquí tenemos marzo de 2011, nacimiento de Oliverio. ¿Y cuándo ocurrió el corte de pelo? No observamos el año, pero anteriormente sí observamos el comentario con su padre, después de dos años, es decir, dos años tenía cuando se realizó el corte de pelo. Bueno, entonces, para saber el año en que ocurrieron algunos acontecimientos en la vida de Oliverio, debes tener como referencia la fecha de su nacimiento. Por ejemplo, aquí se realizó entonces el corte de pelo, el 2003, y así sucesivamente vas completando, teniendo en cuenta cuándo sucedió y qué acontecimiento ocurrió. Ahora, observamos una línea de tiempo de la historia personal de Oliverio. Debes tener en cuenta la escala, la leyenda. ¿Qué se coloca? Los años, los meses. Entonces, en cuanto a la escala, es tres cuadraditos es igual a un año. Entonces, vamos haciendo un trazo que tres cuadraditos representa un año. Entonces, anotamos los meses. Y en cuanto a la leyenda, el hecho referencial, aquí identificamos en un círculo. ¿Qué quiere decir hecho referencial? Entonces, antes de Scooby, ¿qué ocurrió? Y después de Scooby, ¿qué ocurrió? Entonces, este momento que llegó Scooby fue algo significativo en su vida de Oliverio. Como cualquiera de nosotros podemos tener un hecho, un acontecimiento significativo. Entonces, eso es lo que nos marca en la vida. Ahora, algo importante, ¿no? Que recordemos, tanto puede ser que recuerdes tú o tal vez algún familiar. Y cada una de las banderitas vamos a anotar los acontecimientos que fueron ocurriendo. ¿Ve? Entonces, al final, también identificamos las imágenes, dibujos o también pueden ser fotografías. Y no olvidemos el título. Siempre el título. Entonces, tiene que ser algo importante, llamativo para tener en cuenta nuestra línea de tiempo. Ahora, vamos recordando cada una de las partes de la línea de tiempo. Y de esta manera, no olvidar cuando elaboramos cada uno de nosotros o nosotras. Ahí tenemos el título. Título. Luego, los hechos escritos en carteles o banderas. El hecho referencial, el hecho significativo, las escalas que se deben de tener en cuenta el espacio uniforme de tres cuadraditos cada año. Los meses, los años que debemos anotar. Recordamos que esta es la línea base. Y aquí, las fechas indicadas en la línea base. Lo que van ocurriendo cada uno de los hechos. Y posteriormente, la leyenda. ¿Qué significa? El círculo nos dice que es un hecho referencial. Y los cuadrados en estos espacios. Vamos a anotar cada uno de los acontecimientos. Bien, estudiantes, ahora vamos a pegar dos hojitas cuadriculadas y posteriormente vamos a elaborar nuestra línea de tiempo. Marcamos la línea base y posteriormente vamos anotando, de acuerdo a la escala, que tres cuadraditos representa un año. Anotamos los meses, el año y posteriormente debemos de tener en cuenta los hechos significativos. Los hechos significativos. ¿Qué ocurrió o qué le ocurrió a Oliverio? Llegó Scooby a su vida. Llegó Scooby. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros tenemos un hecho importante, algo significativo. Entonces, antes de ese hecho significativo y después de Scooby, ¿no? Entonces, anotamos y en este caso observamos una banderita. Cada uno de los acontecimientos como se observa en la leyenda. Un hecho referencial es en círculo y los acontecimientos van en cuadrado, como una banderita. Y posteriormente, anotamos cada uno de las imágenes. Puede ser dibujo, fotografías, como deseas tú. Y teniendo en cuenta el título. Y así, cada uno establece su línea de tiempo. Y a continuación, respondemos la pregunta. ¿De qué manera las diferentes fuentes de información te ayudan a construir tu historia personal? ¿Será importante organizar los acontecimientos cronológicamente para comprender nuestra historia personal? ¿Por qué? Bueno, cada uno de ellos vas explicando con tus propias palabras. Y comparte tu línea de tiempo con tus familiares. Debes de comentarle qué aprendiste en la actividad de hoy. Y posteriormente, reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Las fuentes de información que utilizaste te ayudaron a identificar los acontecimientos significativos de tu vida? ¿Pudiste organizar con facilidad los acontecimientos de tu vida en una línea de tiempo? ¿Por qué? ¿Qué compromiso asumirías a partir de lo trabajado? Muy bien, estudiantes. Culminamos nuestra actividad de hoy. ¡Se cuidan! ¡Buen día!